Bueno, mientras en Quito ya el verano se siente, las fuertes precipitaciones que se presentan en la ciudad de Loja han afectado gravemente varios sectores de esta urbe con deslaves, familias evacuadas e inclusive personas desaparecidas y fallecidas por las inundaciones. La temporada invernal está afectando gravemente diversos sectores de la ciudad de Loja. En la vía antigua a Cuenca, en el barrio Chirimoyo, se ha socavado la vía, perdiéndose al menos el 70% de la misma, poniendo en riesgo a los habitantes del sector que continúan utilizando esta peligrosa carretera. Claro, una vez que ya se dañe la carretera ya no hay como, ya no pueden pasar. En este mismo barrio, una familia evacuaba su vivienda por el temor del deslave e inundación que se incrementa por la fuerza de las constantes precipitaciones. No, yo no quiero volver aquí. Es difícil. No, ya no. Ya no vuelvo. Víctimas mortales y desaparecidos se han registrado también producto de las fuertes lluvias. Dos personas que han fallecido, el único en la ciudad de Loja y el otro en el sector de Solamar, el mismo que su cuerpo está siendo buscado por la Policía Nacional y también apoyado con voluntarios de protección civil de la Secretaría de Gestión de Riesgos. A más de esto, en la vía Loja Zamora se registran varios deslaves, por lo que el paso es restringido para vehículos pesados y se realiza por horas. En Loja María del Rocío Coronel, 24 horas. En otro ámbito de la información, mucha atención padres de familia. El año lectivo para los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía terminará el próximo 5 de julio. El periodo de vacaciones será hasta el 31 de agosto. En todas las instituciones educativas del país, cada periodo escolar debe durar 200 días. Es así que el próximo 5 de julio termina el año lectivo para los estudiantes del ciclo Sierra Amazonía. El periodo de vacaciones para los alumnos inicia el 6 de julio y finaliza el 31 de agosto, mientras que los docentes tienen libre del 1 al 18 de agosto. El Ministerio de Educación estableció que los niños y niñas que ingresen a primero de básica deben tener más de 4 años y 6 meses. Sin embargo, quienes ya están estudiando el inicial 2 y tienen menor edad, sí podrán ingresar a primero de básica. De esta forma, las autoridades tienen planificado que el nuevo periodo escolar 2014-2015 inicie a partir del próximo 1 de septiembre. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Bueno, y en este momento nos vamos a enlazar con nuestra compañera Joana Cañizares, quien está en el Museo Yaku, el Museo del Agua, para contarnos qué podemos hacer con los chiquititos cuando salgan a vacaciones, justamente que están tan cerca ahora. Joana, nos contabas que vamos a tener juguetes hechos con material reciclado. ¡Qué interesante! Así es, Gisela. Amigos, muy buenos días. Por favor, que el sonidista nos ponga música de fondo para niños, porque esta actividad realmente les va a encantar. Me acompaña esta mañana Ivonne. Ella es la persona encargada de dictar las clases que van a enseñar a los niños a realizar, a crear, a elaborar juguetes con cosas recicladas. Ivonne, muy buenos días. Por favor, le dejo el micrófono. Usted me va a ir indicando qué debo hacer y les vamos a dar una clase súper rápida para que vean lo fácil que va a ser. Listo. Buenos días, hola, Johanna. En este momento vamos a realizar un títere de media. Entonces, vamos a tomar la media. El títere más o menos queda así. Entonces, presten atención, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a doblar la media. Vamos a pegarnos el micrófono. Ya, listo. Vamos a doblarle la media ya. Entonces, doblamos la media, ¿sí? Hacerla en forma de boca. Mientras tanto, podemos utilizar cartón reciclable para poder hacer los bocetos de la boca. En este caso, ya lo tenemos acá cortado, ¿ya? Claro, ya se supone que ya lo podemos usar, lo podemos cortar. Es que ya lo hicimos. Listo. Entonces, le vamos a acomodar y vamos a utilizar en este paso silicona fría, ¿sí? Vamos a utilizar los pasos, adecuamos la media a la boquita. Va a ser como un patito. Ajá. Entonces, vamos a tener aquí como un patito, con la silicona fría, ¿no? Ok. Luego vamos a ir pegando los ojitos. Vamos a pegar los ojitos que tenemos acá la silicona. Bueno, ahí no me arriesgo porque yo realmente no tengo tanta habilidad, así que le voy a dejar a usted que es la experta, que me ayude solo con los ojitos. Conste que yo también estoy trabajando y los niños van a poder hacer todo este proceso ellos solitos. Claro que sí. Bueno, en este espacio que se va a realizar es en la sala Achachay. Es un espacio para niños de 2 a 5 años. Lo que a nosotros nos interesa es llamar también a los hermanos, a los primos, que va a ser un cupo, ¿no? Cupo que se va a hacer para niños de 5 a 10 años. Va a ser un cupo de 20 niños. Entonces, es importante llamar al 25 11 100, extensión 129. Bueno, vamos a repetir ese número porque usted, mamita, seguramente estaba preparando el desayuno y no alcanzó a copiar. Le doy unos segunditos para que coja un papel, un lápiz y vamos a repetir despacio el número al que usted puede inscribir a su hijo. Ajá. Vamos por favor. Al 25 11 100, extensión 129. Son cupos limitados, ¿sí? 25 11 100. El taller dura tan solo un fin de semana. Ajá. El sábado 21 y domingo 22, desde las 10 de la mañana hasta las 12. ¿Y el horario? Desde 10 de la mañana hasta las 12. 10. Hay que repetirle a la mamita porque de repente están haciendo muchas cosas y no van a escuchar bien. Bueno, aquí está ya nuestro títere. Súper fácil, nos demoramos apenas unos segundos y yo quisiera llevarle este títere a Alberto. Yo creo que él es un niño, él. Le va a encantar jugar. Vean. ¡Hola, Alberto! ¡Hola, Alberto! ¡Listo, Alejandro! Muchas gracias, les esperamos en el Yaku el fin de semana. Pero antes de que se despida, cuéntenos, ya se quiere ir ella. Cuéntenos, ¿qué más podemos hacer además de estos títeres? Claro, bueno, nosotros nos manejamos mucho con la temática reciclable. En este caso tenemos estos caballitos que son hechos de envases de detergentes. Son cortados, hechos con nana, con decorados, al gusto. Este de acá es hecho de un tubo de papel, ¿no? Tenemos una guitarra por allá. Ajá, tenemos otra guitarra igual que es hecho de detergente. Sí, es solo imaginación. ¿Y suena? Claro, es la clase. Cántese uno. Qué elegante. Qué elegante a los pollitos. Los pollitos. Bueno, tenemos mucho material reciclado que lo vamos a poner en práctica para realizar estos juguetes tan divertidos, sumamente sencillos. El taller es totalmente gratuito y se va a realizar este fin de semana aquí en el Yaku. Así que aproveche, comience a llamar porque los cupos son limitados y yo me llevo este títere para Alberto. ¡Ya voy, Alberto! Me encanta, me encanta cómo te diviertes, Joana, con todo lo que haces. ¿Usted está viendo cómo se divierte, Joana? Imagínese cómo se va a divertir su hijo en uno de estos talleres. Les recuerdo, cuando salga a vacaciones, busque que su hijo haga algo positivo, ya sea en exteriores o en talleres de este tipo. Hágalo, que no se quede frente al televisor porque eso no es bueno para nuestros pequeños. Ahora que salen a vacaciones hay que hacer mucha actividad. Y cambiando de tema, les cuento que los pasajeros del ya conocido Quito Tour Bus podrán ahora beneficiarse de una completa guía para hacer turismo en la capital. Restaurantes, sitios de interés, cafeterías, tiendas de artesanías y mucho más ofrece Quito Tour Paz. Yo quisiera que en la guía alguien me dijera en dónde estoy visitando para ver las partes turísticas. Precisamente esa guía tan necesaria para turistas nacionales y extranjeros es el Quito Tour Paz. Va a servir a los turistas para poder identificar los establecimientos turísticos y las actividades que pueden desarrollar durante su estadía en la ciudad de Quito. Este folleto contiene recomendaciones de restaurantes, cafeterías, cines, centros comerciales, tiendas de artesanías, atractivos turísticos y todo lo que necesitan saber los pasajeros del Quito Tour Bus. Establecimientos que tienen el distintivo Q, que es un distintivo de calidad que lo entrega la ciudad. El Quito Tour Paz sugiere lugares para visitar en el norte, centro y la zona de la Mariscal, con el fin de contribuir a que los turistas tengan una excelente experiencia de viaje. También cuenta con beneficios, descuentos, promociones. Todos los pasajeros que compren su ticket van a adquirir el Quito Tour Paz de manera gratuita y lo podrán utilizar en los diferentes lugares. Recorrer Quito a 5 metros de altura en este bus de dos pisos se ha convertido en la opción más inteligente de hacer turismo en la capital. En dos años y medio, el Quito Tour Bus ha transportado alrededor de 150 mil personas. Todas las ciudades grandes del mundo tenemos, entonces es definitivamente una herramienta turística muy importante. Justamente servicios como estos potencian el turismo en Quito, que ya se encuentra entre las 28 finalistas a Ciudades Maravillas del Mundo. Con ayuda de todos los ecuatorianos y de todos los ecuatorianos en el mundo, además, el 7 de diciembre estaremos dentro de las 7 ciudades maravillas del mundo. Usted puede ayudar a hacer este sueño realidad votando en la página web www.n7w.com. María Fernanda Becerra, 24 horas. Y en Cuenca se retoman los trabajos para la construcción del tranvía de los cuatro ríos, luego del análisis realizado al proyecto por parte de la nueva administración. La construcción del tranvía continúa. Cuatro frentes de trabajo son intervenidos actualmente, en la Avenida de las Américas, en la Gran Colombia, en la calle Mariscal Amar y en la Avenida España. En este último frente, las obras de ingeniería se prolongaron hasta la calle Turuguaico. Para ello, Lemoc puso en marcha su plan de movilidad. Está la señalización, tanto vertical, cuanto horizontal, en un 100% realizado. Asimismo, se colocaron todas las intersecciones semafóricas que se debió haber colocado. Los trabajos se retomaron luego de la visita que realizó el alcalde Cabrera a Francia, para conocer detalles del proyecto. No obstante, según el burgo maestre, queda pendiente la intervención en el Centro Histórico. Esto hasta una valoración que realizará la UNESCO. La tercera semana de julio estará presente en Cuenca una delegación de la UNESCO. El tranvía conectará la parte sur de la ciudad con la zona norte. En total recorrerá una longitud de 21 kilómetros. Contará con 27 paradas. Transportará a diario cerca de 120 mil pasajeros. Será amigable con el medio ambiente. Su financiamiento bordea los 232 millones de dólares. Este es un compromiso internacional del Ecuador que no podemos nosotros romper por así, por así. Este es un proyecto que debe continuar. Según lo planificado, el proyecto deberá estar operativo a finales del 2015. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. Seguimos con la información. El abogado del expresidente Yamil Mawad, Patricio Vivanco, confirmó a Teleamazonas que la Policía Internacional Interpol retiró la difusión roja emitida en contra del exmandatario en mayo pasado. Mawad es reclamado por la justicia ecuatoriana por el delito de peculado tras el feriado bancario y el congelamiento de los fondos del sistema financiero. Para hoy, a las 11 de la mañana, está prevista una rueda de prensa en un hotel de Quito para informar detalles sobre la difusión roja que la Interpol revocó este día martes. Y el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, afina Alianza Países, el nuevo presidente del consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador con GOPE. El organismo también designó a los delegados ante diferentes organismos del Estado. Con el juramento se selló la elección de la nueva directiva del consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador con GOPE. Gustavo Baroja era el más opcionado y finalmente fue elegido con 15 votos como nuevo presidente para los próximos tres años, mientras que Sergio Chacón fue designado como vicepresidente. Tenemos que buscar la armonía entre los gobiernos municipales, parroquiales y obviamente el gobierno central para que este cambio de la matriz productiva sea un éxito. Baroja fue reelecto prefecto de Pichincha en febrero pasado y tras su elección como titular del con GOPE, conformó una comisión para que analice el tema de la regionalización, pues considera que es un tema que puede afectar las competencias de los gobiernos provinciales. Sentimos que las regiones pueden ser una afectación territorial. Los ausentes de esta jornada fueron Paul Carrasco de Azuay y Salvador Quispe de Zamora Chinchipe, críticos al gobierno. La comisión ejecutiva del con GOPE quedó conformada por dos representantes de Alianza País y uno del Movimiento de Integración Democrática del Carchi. Se eligieron también a los delegados a algunas instituciones del Estado, como la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, el Banco del Estado y varios consejos consultivos. El con GOPE es un representante, no es un instituto burocrático que tiene que enseñar a los chavos las cosas. Ana María Cañizares, 24 horas. Yo lo voto. En otro tema, Agrocalidad inauguró un laboratorio de biología molecular para mejorar los procesos de sistemas de gestión de calidad de las actividades productivas del agro nacional. Veamos. Será en estos espacios y con estos implementos donde en el país se analizarán muestras para la protección y mejoramiento de la producción agropecuaria y todos sus insumos. A su cargo está la agencia que ejerce como autoridad nacional sanitaria y de inocuidad de los alimentos. En este momento nosotros podemos llegar a determinar con absoluta exactitud, fiabilidad y en tiempo real qué organismo viviente está en determinada muestra. Un laboratorio de diagnóstico genético en donde vamos a identificar la presencia de plagas que afectan a los cultivos y de enfermedades que afectan a los animales. De acuerdo a las autoridades, el trabajo que aquí aspiran a realizar permitirá la mejora de las actividades preventivas y el control de enfermedades, contaminantes y plagas en lo que a la industria del agro se refiere. La tecnología con la que cuentan, dicen ellos, es vanguardista. Hay técnicas, por ejemplo, en las que uno se puede demorar 5 o 7 días en una identificación de un insecto, por ejemplo. Pero en este laboratorio lo podríamos hacer en 2 o 3 horas. La implementación de este laboratorio de biología molecular tuvo un costo aproximado de un millón de dólares. Con esto se evitará que las muestras salgan así a otros países, lo cual reducirá tiempos. Buscarían satisfacer requerimientos de la industria nacional y también de los importadores que deberán desde el 29 de agosto, pues el plazo se extendió 3 meses, cumplir con las nuevas normativas de etiquetado para los productos alimenticios. Va a poder decirle a los empresarios, a nosotros, si hay elementos transgénicos dentro de los alimentos procesados y envasados que son los que nosotros controlamos. Por eso dicen que este laboratorio será un apoyo. Se espera que tenga una capacidad para realizar alrededor de 1.500 análisis al mes. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. La calidad de las flores ecuatorianas es cada vez más valorada en todo el mundo. Para ello, los exportadores optan por cruces genéticos que permiten mayor competitividad en una industria que genera 800 millones de dólares al año. Conozcamos de qué se trata esta cadena productiva. De formas y texturas únicas, de colores, pero también de olores especiales. Son las flores uno de los productos emblemáticos del Ecuador. Solo detenerse un momento a contemplarlas puede provocar distintas sensaciones. Para conocer más de la cadena floricultora, llegamos hasta Agroplantas en Itulcachi, provincia de Pichincha. Un verdadero laboratorio dedicado a proveer a los exportadores de variedades de rosas. En Ecuador se puede producir una flor excepcional. Tan es así que ha logrado una fama internacional sin que se haga mayor propaganda. Pero, ¿cómo el Ecuador logra obtener flores cada vez más atractivas? La respuesta está en la hibridación, que consiste en cruzar variedades de rosas. Un proceso que se realiza en Alemania, en la casa Rosentantau, desde donde salen los cruces genéticos y llegan a Agroplantas en Ecuador para que los desarrolle. Te facilita mucho el trabajo porque tienes un banco genético de donde puedes escoger mucha variabilidad. Este tejido tiene la capacidad de crecer y desarrollar una planta idéntica a la madre. Lo que hacemos es una propagación asexual, una clonación, removiendo las yemas dentro de cada hoja, injertándole dentro de un patrón de rosa que nosotros utilizamos. En esta área, los cruces genéticos enviados de Alemania se ponen a prueba por alrededor de cuatro a cinco años. De eso dependerá si las variedades se adaptan a las condiciones de cultivo ecuatorianas. Cada composición genética es codificada y sometida a varias pruebas de evaluación, selección, control de riego, análisis en floreros y también en cultivos. Incluso se aplican pruebas de campo para medir su resistencia a las condiciones climáticas y el tiempo. Hacemos pruebas en Estados Unidos con la Universidad de California Davis, con ciertos clientes de universidades en Europa y en Rusia para hacer pruebas de vuelo, pruebas reales de vuelo y poder evaluarlas allá. La semana pasada, el vicepresidente de la República visitó agroplantas. La idea es promover la industria florícola que genera en Ecuador 800 millones de dólares al año. De la hibridación alemana y del proceso ecuatoriano de mejoramiento de las rosas depende el prestigio de la flor sembrada en nuestro país. Estamos haciendo innovación ecuatoriana, estamos aumentando exportaciones, estamos generando valor agregado ecuatoriano y estamos generando mano de obra. Así que sí cumple para ser considerado dentro del cambio de la matriz productiva que no solamente son las grandes industrias. En el Ecuador hay 3.000 hectáreas de cultivos de rosas donde trabajan más de 100.000 personas. La tierra ecuatoriana tiene un gran potencial en relación a otros países. No todos los cruces genéticos se reproducen de la misma manera. Por ejemplo, la rosa roja Freedom es una variedad estrella que se da con el tamaño y las características únicas en el Ecuador. Se producen flores a 2.800, 2.900, 3.000 metros de altura. El Ecuador siempre ha sido mucho más agresivo en la introducción de variedades nuevas que la mayoría de los países competidores. De una estética particular que busca expresar sentimientos desde suelo ecuatoriano. Desde Itulcachi, Ana María Cañéz. El Ecuador siempre ha sido mucho más agresivo en el Ecuador. A Brasil con futbol brinda siempre con pasión. Ponle todo el corazón. Arriba, arriba mi selección. Brinda siempre con pasión. A Brasil con futbol brinda siempre con pasión. Y cuando miras al siguiente partido contra Honduras, no solo en Brasil se analizan las jugadas y las posibles alinaciones de la tri, también lo hacen en Quito quienes estudian en el Instituto Tecnológico de Entrenadores de Fútbol. Son jóvenes amantes del fútbol y sueñan con ser directores técnicos, por eso estudian en el Instituto Tecnológico Superior de Entrenadores de Fútbol. Como parte de su preparación durante este mundial, los estudiantes tienen que ver y analizar cada uno de los partidos, tomando en cuenta que esto solo pasa cada cuatro años. Sin embargo, al partido entre Ecuador y Suiza, por el momento le han dedicado mayor análisis. Los últimos 15 segundos que nos faltaba para mantener el empate, pues hubo una desconcentración, pienso yo, en el equipo y eso fue lo que nos produjo el gol. Ahora jugando con números, ya piensan en los resultados que necesitaría Ecuador para soñar con los octavos de final. Queremos que gane Francia, porque prácticamente haría seis puntos y Suiza se quedaría con tres y Francia se enfrentaría con nosotros ya prácticamente clasificada y no jugaría un ritmo de clasificación, sino un ritmo de guardar jugadores. La preparación en este instituto, avalado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es de seis semestres y uno de sus profesores es el exdirector técnico Alfredo Encalada, quien analiza qué pasó con Suiza y qué se podría mejorar contra Honduras. La situación de Antonio Valencia, tener que hacer recorridos largos y tener que terminar a momentos en esta zona, le impidió mucho el progreso del fútbol hacia acá. Si bien la tría acostumbra a jugar con el esquema 1-4-4-2, asegura que el esquema 1-4-3-3 también le ha beneficiado en partidos anteriores. Ecuador podría tener mucha más proyección oficina, mucha más profundidad. Pero entonces, ¿a quién expondría usted aquí? Como una variable, podría ser el ingreso de Ener Valencia en este sector, del jugador de Rojas o Ibarra en este sector y Montero acá. Ahora la decisión está en Reinaldo Rueda y la concentración y convicción en los 23 seleccionados. Para dar todo en Brasil, este viernes a partir de las 5 de la tarde. Andrea Romero, 24 horas. Esta vereda que queda en las calles Rosales y Río Coca, en el norte de Quito, está llena de maleza, lo que no permite que los peatones transiten por allí. Los moradores piden la atención de las autoridades. A falta de contenedores de basura en el sector de la Mariscal, en el norte de Quito, los desperdicios están acumulados en la vereda. Los conductores de estos automóviles se estacionan en la vereda, obstaculizando el paso a los peatones. Esto a pesar de que la señal de tránsito lo prohíbe. Estas son unas encantadoras fotografías del Club de Donantes de Sangre Somos Yaguar, de la ciudad de Cuenca, en la provincia de la Zoay. Son los donantes voluntarios formando la gota por la vida. Les compartimos una vista hermosa del río Palora, ubicado en la parroquia Arápicos, en el cantón Palora, en la provincia de Morona, Santiago. Desde Cuenca, en Azuay, nuestros televidentes Franklin y Elizabeth nos comparten este paisaje fotografiado en la vía Girón-Pasaje. Esta bella postal fue retratada en el Valle del Chota, una región ecuatoriana situada en la cuenca de Río Chota, en los límites entre las provincias de Iragura y de Carchi. Y finalizamos con este hermoso atardecer fotografiado en el río Napo. Andrea Guerrero, 24 horas. Alrededor de 50 días tardará la repavimentación de la avenida Manuel Córdoba Galarza en el norte de la capital. Los ciudadanos que transitan por esta vía piden a las autoridades agilitar la reparación de la carretera. La primera fase de la repavimentación del carril que va de sur a norte en la avenida Manuel Córdoba Galarza ya está terminada. Ahora los trabajos se concentran en el carril contrario. Encontramos en el reciclado de la carpeta existente. Nuestro proyecto comprende los redondeles desde el condado hasta la mitad del mundo. Quienes transitan diariamente por esta vía muestran su preocupación, ya que el carril que baja hacia la mitad del mundo continúa con desniveles. Está con camellones, mal pavimentado y a veces hay desniveles que pueden ocasionar accidentes. Los carros ahí al bajar, a veces una autopista baja muy rápido y sufren porque se van golpeando. El encargado de la obra asegura que aún falta colocar la capa de asfalto nueva y que el trabajo realizado es recién la primera fase de la repavimentación. No es que va a quedar así, eso es un reciclado nada más, con la carpeta nueva de tres pulgadas, ahí sí ya queda. Los moradores de sectores aledaños a la Manuel Córdoba Galarza piden a las autoridades del Ministerio de Transporte, la institución encargada del mantenimiento de esta vía, agilizar los trabajos. Para mejoría de la gente y de la circulación. Vamos a entregar la vía en 60 días, contados a partir de la semana pasada, es decir, nosotros en 50 días esto está entregada ya la vía. Así continúan los trabajos de repavimentación en esta vía que debería estar lista para inicios de agosto. En Quito, Estefani Paz, 24 horas. A tener entonces un poquito de paciencia porque las autoridades están trabajando. Con esto me despido, gracias por habernos acompañado. Nos vemos al mediodía con más información, como siempre, en 24 horas.